Bueno, el propósito de mi visita es múltiple. El primero es acompañar a los colegas de nuestra oficina que atienden esta región, acompañarlos en su tarea, conversar, entender y actualizar la información de lo que ellos vienen trabajando, ajustar las planificaciones y apoyarlos en lo que ellos entiendan que debe ser apoyado desde un jefe de misión. El segundo motivo también muy importante es en recorrer parte del territorio, lo vamos a hacer juntos, territorios que estos colegas ya conocen, otros que todavía la misión no ha entrado, para conocer más, para entender más, para darnos a conocer mejor y para llevarnos no solamente que la información quede estratégicamente en la región, en manos de los compañeros, sino llevarme yo también a Bogotá, en mi interlocución con las altas autoridades del gobierno, una impresión directa del territorio, de algunos municipios, de corregimientos de veredas y fundamentalmente llevarme la voz de víctimas, desmovilizados, campesinos, indígenas de la región.